El que ponga ese balón en movimiento, se ha igualado muchísimo el encuentro Buscando otro triple más, Akitsch esta vez no pudo anotar Otro rebote para Delgado, es tremendo debajo de los aros Como está campando Faltará un ataque todavía para Mombus Adairo, una media de 90 Demasiados puntos encajados, ¿no? Te obliga a estar siempre muy acertado Matei de Delgado Y luego cuando no anota de 3, está asistiendo también a sus compañeros Leyendo las situaciones de uno contra uno y de lo que ve en directo Este arranque del tercer cuarto, no hemos podido ver ese triple de Alec Brown Después falló otro Ángel Delgado Machacando con la derecha, el mejor desde luego Hubo unos tiros, no ha seleccionado bien los tiros Y que se ha perdido en discusiones con los árbitros ¿Y esto qué? ¡Oh! ¡Vaya robo de balón y mate con la mano derecha de Ángel Delgado! Ha perdido el balón de Movistar Estudiantes Ahí está el canastón de Ángel Delgado Es que viendo el roster de los dos equipos Viendo la calidad de Ángel Delgado, de J.J. Barea, de Abramovich Están sudando sangre en cada ataque estático Ahora un palo a Delgado y ¡boom! Hacia abajo Ángel Delgado 14 de ventaja con este 55 a 69 Ángel Delgado hacia adentro, se revuelve el gancho Enorme, Ángel Delgado Ha reaccionado sobre todo en defensa Baskonia Están ocho arriba, Barea, Delgado, Delgado ¡Qué bien! Engañó absolutamente a todos los que esperábamos el pase Novak, seis segundos Ese robo de balón de Abramovich Es un dos contra uno en la compañía Delgado, balón para Delgado Delgado, transforma y dos más uno Está imparable este tío ¿Cómo lo frenas? Fíjate la manita abajo siempre Tan irregular la defensa hoy de Movistar Estudiantes Con momentos Abramovich, Aram Sola Moviendo la bola Ángel Delgado Una mano, dos más uno y la falta de Cortón ¡Cómo es que Ángel Delgado! Diez puntos ya para él Sin fallo Pues es otra historia Ya se complica un poquito la cosa Se complica el asunto 39,6% Delgado en el tiro libre ¡Vamos Ángel, cae! Balón interior, buscaba Ángel Delgado Le ha llegado la pelota, el ganchito ¡Vaya canastón de Ángel Delgado! Con King Tribuli Le llegó la pelota La asistencia de Barea De balón para Svetkovic El serbio juega para Delgado Delgado, marca unos pasos laterales Buscando la canasta Y en cuenta además la falta De Suleymanovic Me gusta mucho este jugador En ataque Yo creo que En lectura de juego Todavía hay algunas cosas ¡Dos más uno! Delgado Se hace el fuerte Entre Roland Smith ¡Pictor! 33 segundos Ha tarado Sara Jassikevichus En pedir tiempo muerto Para colocar bien a sus soldados Y para que no pierda La intensidad del primer cuarto Pues Tienes a jugadores Muchos más altos Están en bonus Penetra Ahí vuelven a buscar Ángel Delgado Falta En one And one Bueno, bueno, bueno La carretilla ¿La carretilla en el cole o qué? Muchísimo No, ha intentado hacer Lo que hacía Hugo Sánchez Que se levantaba